Bienvenidos a este video en el cual es de Debian desde cero, pero aquí les voy a hacer hincapié porque ya había dejado de hacer videos en los cuales había comenzado con Debian 6 los primeros 4 hice la actualización a Debian 7 y pues bueno voy a continuar ya con Debian 7 porque no vale la pena describirles Debian 6, aunque todavía está como una versión vieja estable pero pues ya no nos va a servir de mucho así que de todos modos los primeros 4 videos les van a funcionar bien tanto para ver los repositorios, también ya realicé un video de repositorios la instalación desde Synaptic o por consola de programas en los repositorios programas de terceros, en este caso un ejemplo de LibreOffice que di en el tercer video con el comando dpkg, también la actualización, actualizaciones de Debian tanto gráfico como de consola y bueno pues aquí básicamente les voy a explicar como está ahora formado Debian bueno Debian siempre ha estado conformado o formado con el entorno de escritorio Genome en este caso Debian 7 ya viene con Genome Shell, es la versión 3.4 y pues bueno aquí la verdad es a mí me gusta yo sé que muchos usuarios se van a quejar de que consume muchos recursos que necesitan a fuerzas la tarjeta de video, cosa que es cierto pero consume muchos recursos, se calienta algunos usuarios están contentos y lo utilizan así yo por ejemplo lo estoy utilizando en mi netbook que es con Intel Atom y los gráficos son HD 3000 me parece de Intel, entonces funciona muy bien los controladores los detecto muy bien tengo mi otra laptop que también tiene el Genome Shell pero la tengo con gráficos ATI ya nada más me falta probar en mi otra computadora con gráficos NVIDIA pero pues resulta muy bien, resulta práctico yo sé que a muchos les gustó todavía Genome Classic como ahora se conoce y bueno, dándole continuidad a este video nada más es muy básico, muy introductorio yo sé que ya pasaron meses desde que salió pero aún estamos a tiempo para conocerlo aquí vemos principalmente la barra superior de arriba en el video no se muestra no sé qué mal función tenga con GTK Record My Desktop pero aparece solamente una barra superior que es un pequeño menú donde aparece actividades si yo acerco el puntero aquí a la esquina se abre todo el Shell aquí prácticamente vienen todos los programas algunas configuraciones de las cuales se pueden realizar y bueno, si yo lo vuelvo a acercar se desaparece también tengo la opción de presionar la tecla Super ya saben, esta que viene en todos los teclados para PC que es la tecla para el sistema operativo de Redmond presiono Super y aquí tengo el menú nuevamente está igual dividido en dos barras una superior y una inferior la superior es estable me refiero a que siempre va a estar ahí y la inferior es invisible bueno, puede ser visible e invisible porque solamente son para algunos programas programitas pequeños por ejemplo, ahorita Record My Desktop yo aquí lo tengo, le puedo dar stop y para el video pero también tengo los dispositivos extraíbles si pongo una unidad USB de disco, de almacenamiento un disco duro externo por USB aquí los va a detectar y aquí me va a poner los dispositivos también las notificaciones de actualizaciones y las notificaciones de sistema en general como puede ser que me llegó un mensaje de algún amigo por Facebook aquí me aparece de MSN bueno, ya no es MSN, ¿verdad? es Outlook con Skype este... ¿qué más? ¿qué más? un cambio de música al abrir un archivo al abrir una carpeta etcétera, ¿no? entonces estas son las notificaciones de sistema ya no aparecen arriba como antes y bueno, tengo en la parte superior actividades que, bueno es prácticamente todo el Shell la barra de fecha y hora con un calendario donde yo puedo programar mis actividades para los posteriores días, ¿no? tengo también el menú de configuración de acceso universal volumen, redes batería porque estoy utilizando una portátil y mi usuario, ¿no? donde aquí tengo varias opciones de quitar las notificaciones del sistema o dejarlas ahí está prendido no disponible ¿por qué dice no disponible? porque no tengo configurado mi mensajería instantánea como Empathy también puede ser Pidgin este... me parece que MSN copete de KDE entonces, este... aquí se ve reflejado cuando quiero estar disponible activado invisible ocupado, ¿no? configuraciones del sistema ya viene aquí más este... como un tipo panel de control que lo veremos más adelante bloquear pantalla cambio de usuario cerrar la sesión suspender y apagar, ¿no? básicamente es todo tenemos aquí las ventanas que... bueno, son las ventanas que se tengan abiertas, ¿no? por ejemplo voy a abrir Nautilus y van a ver que esta es una... una ventana si yo presiono Super aquí veo las ventanas si yo abro otro programa como Ringbox se va a abrir prácticamente una ventana por programa entonces si yo las vuelvo a ver veo dos ventanas también tengo la opción de escritorio como se había manejado en Genome Classic en Genome Classic aparecía en la parte inferior derecha la cual me mostraba cuatro pantallas por default ahora aparecen en esta barra lateral derecha en esta barra lateral derecha son los escritorios pero se van incrementando conforme nosotros querramos si nosotros queremos un escritorio solamente para Ringbox lo que hacemos es arrastrar Ringbox y la arrastramos a la pantalla y se nos abre otra por si queremos tener la opción de agregar este otro programa en otro escritorio ¿no? entonces a mí me parece muy bien esta prácticamente se puede navegar dando clic en cada una de ellas si yo quiero ver aquí esta pantalla si quiero esta si me quiero quedar en esta seleccionada ya nada más le doy un clic y me la muestra el escritorio también puedo navegar con el cursor de uno por uno entonces también con las teclas de cursor que es con control alt y cursor arriba cursor abajo ok entonces así lo podemos ir manejando de este otro lado tenemos la barra de favoritos es como un pequeño dock si así lo quieren ver es muy práctico podemos arrastrar el programa que creamos quitarlo yo por ejemplo arrastré el administrador de arranque lo puedo quitar pero no se desinstala aquí tenemos las aplicaciones donde obviamente lo podemos ver de nuevo ¿no? en aplicaciones están todos prácticamente todos los programas visibles entonces yo los puedo ver todos al mismo tiempo los puedo ver por categorías como antes en accesorios acceso universal internet juegos oficina así están divididos ¿no? otras desconocidas sonido y video y bueno esa es prácticamente todo lo que viene con Genome Shell ahora es este bueno a mi me gusta es este práctico ya contiene algunos efectos que son muy interesantes sin embargo no son compatibles con Compis ya que Genome se puso un poco celoso de de ello y pues quería cambiarlo ¿no? de hecho ya cambiaron los lenguajes de programación de no sé tenía como unos 17 lenguajes en los que estaba construido ahora son como unos 6, 7 aproximadamente en el cual hace ahora la introducción con Javascript de esto ¿no? y bueno Javascript después se los platico cómo funciona si quieren ver también el canal de mi amigo de Joker suscríbanse a él él hizo una instalación de algunos este como tipo widgets o add-ons que vienen en Genome Shell en la página los podemos activar y desactivar ¿no? suscríbanse a este canal es todo por hoy seguiré con estas configuraciones y bueno nos vemos el siguiente video espero les guste hagan sus comentarios denle manita arriba suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente video bye